Música Seguimos, estamos acá ¿Vieron? Que bueno que estaba y estamos presentando temas nuevos Bueno, ya charlamos y se lo perdió señora, señor, nena, nene del otro lado, estuvimos con Cali Guaracumbiero en el primer bloque pero después están las reiteraciones de nuestros programas y sábado, mañana, domingo, 19 horas mientras toma el mate con toda la familia unida nos ven o miércoles, 20 horas, también nos pueden ver es la última reiteración de nuestro programa en la semana ¿Cómo pasó si es domingo o sábado? Cuénteme Ay, no lo escucho, bueno después vamos a conversar Bien, ahí me llegó Muy bien me dijeron, muy bien, un fin de semana espectacular Presentamos más música divina en nuestro programa esa música espectacular, más artistas santereños nos visitan acá en el piso ellos son como nuevitos nuevitos pero con mucha trayectoria en diferentes bandas y hacen un gran homenaje a un gran, todo gran así extremadamente este músico, cantante como es Gary la verdad tiene canciones que todavía suenan como que recién se lanzaron ellos homenajean a él y vamos a charlar a conversar a conocerlos un poco a ellos les parece presentamos a este dúo a este dúo tributo como es Javier y Ale vamos yo el último de todos tus amores yo el loco aquel que nunca te olvidó hoy mandando esas veinticinco flores recibe las mujeres no digas no por lo que más quieras se discreta si alguien te preguntan de quien son tu sabrás si escondes mi tarjeta un saludo esta vez especial para Mirna y Milagro si te sé bien ocupada con tus cosas perdóname perdóname sin algo interrumpir hoy mandando esas veinticinco rosas las horas que a diario pienso en ti ponles agua fresca en un jarrón y llévalo al jarrón junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama ponles agua fresca en un jarrón por lo que más quieras se discreta si alguien te preguntan de quien son tu sabrás si escondes mi tarjeta y se va arriba arriba vamos con Morena fin yo yo te voy a buscar yo te voy a encontrar porque yo te voy a tocar yo te voy a besar deja que te atrape deja de llevar deja que te amarre navega en ese mar tú me citas tú me citas mucho más tú me citas yo te tengo que buscar tú me citas tú me obligas a jugar tú me citas yo te tengo que encontrar arriba hermanito arriba arriba Juan vamos es una historia sensual es una historia sexual porque yo te voy a tocar yo te voy a besar deja que te atrape deja de llevar deja que te amarre navega en ese mar tú me citas tú me citas tú me citas mucho más tú me citas yo te tengo que buscar tú me citas tú me obligas a jugar tú me citas yo te tengo que encontrar eso bailando 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 tú me citas tú me citas mucho más tú me citas yo te tengo que buscar tú me citas tú me obligas a jugar tú me citas yo te tengo que encontrar y se acaba señores y se va y vamos con Morena Cumbia por supuesto y se fue me encantó espectacular buenísimo lo que vimos los que escuchamos bienvenidos este dúo dueto dúo no sé cómo se dice cómo queda mejor dúo dueto de tributo de tributo a un grande de la música cuartetera como es Gary bienvenidos chicos bienvenido Juan en la voz una de las voces claro qué tal Morena muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda la verdad que es un placer poder compartir en este estudio tan hermoso la verdad quería aprovechar para mandar un saludo a toda tu teleaudiencia que es bastante grande que llega a diferentes lugares de la provincia y provincias vecinas como Catamar Catucumán muchísimas gracias estamos llevando a diferentes escenarios de aquí de Santiago del Estero un tributo a una de las voces más grandes de la República Argentina internacional también como lo fue el señor Edgar Fuentes más conocido como Gary espectacular me encantó yo lo vi en un video antes y quería que esté en mi programa Juan y Ale también que acompaña bienvenido qué tal Morena buenas tardes a tu querida audiencia y bueno nosotros muy contentos de estar junto a ti por primera vez y compartir este grato momento y bueno nosotros hacemos así un dúo de Juan y Ale quien les habla hacemos tributo al señor Edgar Enfraín Fuentes más conocido como Gary me encanta cuántos recuerdos me encanta me encanta porque eso lo decía recién en la presentación que se nos viene a la memoria los mejores éxitos de este grande de la música popular cuartetera chicos hace cuánto que están haciendo esto en los escenarios y bueno esto del tributo estamos haciendo hace un año recién creo un año o un poco un tiempo menos Ale anduvo por diferentes grupos trabajando hasta hace poquito y bueno yo también estoy con unos muchachos también haciendo un tributo también que se llama Grupo Sentimiento y bueno no pudieron venir nosotros aprovechamos esta oportunidad que nos brinden para que nos conozcan un poco más para Rubén y Luis con mucho cariño un saludo los chicos del Grupo Sentimiento que los miran les mando un saludo afectuoso al Grupo Sentimiento que la verdad son unos capos son bárbaros en el escenario hacen un tributo bueno a toda la música verdad popular es que les mando un beso afectuoso y éxitos un número de contrataciones el número de contratación para dirigirnos a nosotros es 3854 18 27 95 bien ahí el dúo tributo yo los quiero seguir escuchando alguna red social a donde puedan escuchar y ver su música ahí lo maneja todo Alejandro a ver Ale donde pueden ver y bueno lo pueden ver en las redes sociales en Facebook este nombre José Luis Faria tributo a Gary Juan y Ale tributo a Gary perfecto perfecto chicos gracias por la visita éxitos en los escenarios excelente lo que hicieron nosotros cerramos el bloque con ustedes ¿les parece? seguimos cantando bien bien seguimos cantando muchísimas gracias gracias chicos cerramos el bloque con eso vamos con Juan y Ale tributo a Gary arriba la manito arriba todo ahí los chicos eso bailando Ale bailando Ale bailando Ale siento mi piel quemarse cerca de ti cuando me abrazas o cuando me das tan solo una caricia de amor siento que algo se enciende dentro de mí que fuerza extraña hay dentro de ti que siento fuego en el alma fuego te quemas como el fuego entre cenizas quedo porque tu amor es fuego fuego te quemas como el fuego tu amor es un infierno y escapar eso no quiero arriba la manito que es una fiesta esto eh para ustedes para los chicos del fan club de tributo a Gary nosotros tributo a Gary para ustedes chicos para el fan club junto con Morena Siento mi piel quemarse cerca de ti cuando me abrazas o cuando me das tan solo una caricia de amor siento que algo se enciende dentro de mí que fuerza extraña hay dentro de ti que siento fuego en el alma fuego me quemas como el fuego entre cenizas quedo porque tu amor es fuego fuego te quemas como el fuego entre cenizas quedo porque tu amor es fuego fuego te quemas como el fuego tu amor es un infierno y escapar eso no quiero te quemas como el fuego te quemas como el fuego si